¡Hey que onda amigo de youtube! Soy Aiden y en esta ocasión les traigo unas cuantas curiosidades que tal vez sabias o tal vez no de Yuriko Teikawa, una de mis personajes favoritos y personajes femeninos del anime y manga de Tulururu. Antes de comenzar quiero recordarles que este video contiene un cuanto de spoiler, así que es tu decisión continuar con el video. Dicho esto, sin más dilación, ¡comencemos! Yui nace el 3 de mayo de 1999 de la ciudad de Sainz, en Japón. ¡Joder nació el mismo año que yo! Yui es la compañera de clase de rito, miembro del comité de disciplina y principal impulsora de la moral escolar en el instituto Sainan. Yui tiene la estrella de Tauro, lo cual hace que tenga un carácter recto y honesto. Yui tiene el cuerpo que fascina a todo el mundo y sus medidas son busto 88 centímetros, cintura 59 centímetros y cadera 82 centímetros. Además mide 1.62 centímetros y pesa 51 kilogramos. La seiyuu que le da la vida a la hermosa, sensual Itzundere de Yui es Kaori Nazuka. Yui es la Matsundere, pero de las Matsunderes que he visto en un anime. Ella siempre nega a los demás la presencia de su mago rito, pero a lo que más detesta es a los pervertidos, ya que los tacha como sinvergüenzas. Y piensa que rito es uno de esos pervertidos. Se dice que llueve la reencarnación de la princesa egipcia Cleopatra. Es por eso que tiene un excelente físico y esa hermosa figura. Prácticamente todo su cuerpo es perfecto para que la adoren. Yui posiblemente esté basado en Shiryu de dragón, ya que su cabello es negro y es abundantemente largo. Prácticamente todo su cuerpo está completamente lleno de gatos, peluches de gatos, relojes de gatos y muchos de los gatos. Yui está profundamente enamorado de rito. Incluso se ha visto en los sueños de Yui teniendo una familia feliz con rito. Además que aunque sea miembro del comité de disciplina y moral, se ha visto que Yui sueña con hacer cosas muy pervertidas con rito. Además de hacer el delicioso. Incluso cuando estaban solos en la casa de rito, Yui le insistió a rito de hacerlo. Y bueno gente, estas son todas las curiosidades de Yui. Dime cuantas curiosidades sabes o dime si alguno me faltó. Espero que te guste el video tanto como yo disfruté haciéndolo. No olvides dejar su like, comparte y suscríbete para más contenido como este. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy su amigo Yui, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima. Sayonara. Si te gusta el video no olvides darle like al video, suscríbete si no aún estás suscrito. Y dale a la campanita para no perderte ningún video. Además puedes compartir el video en todas tus redes sociales. Todo esto me ayudará mucho más para que otras personas me conozcan. En mi canal encontrarás anime, manga, tops, recomendaciones, curiosidades, reviews y mucho más. Máximo subo un video al día si es que el video que subí anteriormente tiene una cierta cantidad de visitas. Pero si no sé, quieres buscar algo en específico, ve a la lista de producción. Ahí encontrarás algo que te interese. Por si quieres ver curiosidades, tops, reviews, historia de personajes, manga o cualquier otra cosa. Pero no sé, si quieres buscar algo en específico, ve a la lupita y busca, no sé, curiosidades. Y encontrarás todo relacionado con curiosidades. Todo. Todo, como todos los videos en curiosidades, tops. Y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Todo relacionado con tops. Tengo twitter donde me pueden seguir. No es que haga muchas cosas. Solo publico mis videos. De los tres canales. Entre Aidenotaku, Aidengamer y Aidendrawin. Y una que otras veces pongo cosas importantes. Como la pobre despedida de Amni FLB. O unos memes. Y sí, sí. Creo que eso es todo lo que hago en mi Twitter. Sígueme en mi cuenta de Devin Art. Donde subo mis dibujos. Y también puede que suba dibujos que no tienen video. Así que sígueme. Porque son muy buenos dibujos que hago. También tengo cuenta de Instagram. No es que sea muy activo. Pero sí subo algunas veces fotos. Como esta hermosura de fotos. Dios. Este dibujo. ¿Cómo decirlo? Me costó un poquito. Ya que los ojos de Lucy. Son un poquito difíciles. Pero sí. Para mi gusto. Sí lo hice muy bien. O. Sí. Casi la mayoría son dibujos. Dibujos digitales. Como este. Y ya. Sí. Muy pocas veces tengo fotos mías. Así que creo que es todo lo que tengo en Instagram. Si te gusta el dibujo. Tanto digital como manual. Este es tu canal. Aquí tengo. No es que tenga tantos. Pero sí tengo dibujos digitales. Y dibujos a mano. No tengo muchos. La verdad. Pero más adelante creo que voy a tener más. Y si no sabes. Tengo un canal de juegos. Aunque siendo honesto. Este es el canal más inactivo que tengo hasta ahora. Solo tengo dos videos. Y fue como. Uff. Hace un mes. Pero más adelante. Ya va a haber más contenido. Como juegos. Más curiosidades. Más juegos. Pero que sean. Diferente tipo de género. Acción de aventura. Hasta. Nobel visual. Pero. También. También. Pues. Puedo subir hoy. Si es que YouTube me permite. Y bueno. Espero que te disfrute del video. Tanto como yo te disfruta. Hacéndolo. Ya sabes. No olvides dejar su like. Comparte. Y suscríbete. Para más contenido. Como este. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Yo soy su amigo Aiden. Les mando un abrazo. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Sayonara. No.